Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. El calendario de pago a jubilados volverá a modificarse en mayo, del mismo modo que ocurrió en marzo y abril por los feriados. El mes que viene cambiará nuevamente la fecha de cobro que estipula ANSES. Los motivos del nuevo cambio de fecha de pago a jubilados, pensionados y otras prestaciones sociales que pagan ANSES son los tres feriados de mayo. El día del trabajador, que cae domingo, por lo tanto no altera el cronograma. La revolución de mayo, que el 25 cae miércoles. Y el censo 2022, día 18 de mayo, que también cae día miércoles. Por lo tanto, el cronograma quedará de la siguiente manera. Beneficiarios de pensiones no contributivas de ANSES Cobrarán DNI terminados en 0 y 1, lunes 2 de mayo. DNI terminados en 2 y 3, martes 3 de mayo. DNI terminado en 4 y 5, miércoles 4 de mayo. DNI terminado en 6 y 7, jueves 5 de mayo. Y por último, documentos terminados en 8 y 9, viernes 6 de mayo. Quienes perciben haberes inferiores a 36.675 pesos, comenzarán a cobrar el 9 de mayo. Siempre según terminación del DNI, el 18 de mayo se considera feriado. Por lo tanto, el calendario queda del siguiente modo. DNI terminado en 0, lunes 9 de mayo. DNI terminado en 1, martes 10 de mayo. DNI terminado en 2, miércoles 11. DNI terminado en 3, jueves 12. DNI terminado en 4, viernes 13. DNI terminado en 5, lunes 16. DNI terminado en 6 y 7, martes 17. DNI terminado en 8, jueves 19. Y por último, DNI terminado en 9, el viernes 20 de mayo. Por otro lado, los jubilados y pensionados con haberes que superen los 36.676 pesos, comenzarán a cobrar los DNI terminados en 0 y 1, el lunes 23. DNI terminado en 2 y 3, martes 24. DNI terminado en 4 y 5, jueves 26 de mayo. DNI terminado en 6 y 7, viernes 27 de mayo. Y por último, documentos terminados en 8 y 9, el lunes 30 de mayo. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.